El club atlético colegiales volvió a los entrenamientos en Munro haciendo trabajos físicos a cargo del profe Walter Soria y mañana partirá para la reja para hacer la pretemporada en el centro recreativo El Reencuentro donde estará tres días y luego en el predio Gabriel Calderón hasta el 10. El sábado 11 tendrá su primer amistoso el 2014 recibiendo a Midland. Además tiene programado otro Condocsuit para el 15 también en Munro y el sábado 18 visitará a Esportivo Italiano. El tricolor ya tiene su primer refuerzo el delantero César Lamana conocido de Néstor Ferraresi por su pasado en el club en la temporada 2008-2009. Retornó tras estar el último semestre en Deportivo Merlo. Otro que volvió al club es César Leizamon Arce tras su paso por el fútbol de Hong Kong. Ayer estuvo en el primer entrenamiento pero se retiró antes por enfermedad, mismo motivo por el cual hoy no fue a entrenar. El futuro del jugador todavía es incierto, si bien aún tiene contrato con el club habrá que ver si llega a un acuerdo económico con los dirigentes. Estoy consciente que va a ser una pretemporada muy dura con algo de tiempo porque se ha postergado al inicio del campeonato. Pero bueno, feliz y con la ilusión que uno siempre tiene para poder emprender un buen semestre. Bueno, ¿y cómo es justamente los trabajos de una pretemporada a diferencia de lo que vienen trabajando durante el año para el torneo regular? Sí, es todo. Es la base de todo un semestre. Sabemos que va a ser un semestre... Semestre, no, mal dicho. Creo que van a ser cuatro meses porque en mayo ya tiene que terminar. Va a haber muchos partidos entre semana. Y eso implica tener una base para poder sostener toda esa cantidad de partidos. Va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Creo que contamos con un gran profe y tenemos mucha confianza en él. Y en la buena predisposición de cada uno de nosotros. Creo que la vamos a llevar adelante muy bien. Bueno, y termina justo la pretemporada y ya van a tener un primer partido amistoso, ¿no? Con Mila. Sí, sirven. Todo sirve, todo suma. Si bien no va a ser parámetro para nada, porque imagínate que venir una exigencia física al 100% de correr, donde los músculos han trabajado mucho y quizá el contacto con la pelota no es tampoco lo abundante, digamos. Pero bueno, espero sí. Va a sumar, va a servir. Y bueno, encararla con paciencia. ¿Cuál va a ser el objetivo, no, para lo que queda del torneo? Creo que metas cortas, ¿no? Bueno, lo he dicho en una nota anteriormente, no sumar, no proponer una cierta cantidad de puntos, sino en la situación en la que estamos nosotros debemos pensar partido a partido, ¿no? Al magro, como una final, como tal, y después al partido siguiente lo mismo, no especular con plazos largos, sino final a final, partido a partido. Creo que esa va a ser la mejor manera, va a ser el camino correcto.